Martín Orozco, culpable. Por fin el pasado viernes y luego de más de 15 años de cometido el delito, el ladrón Martín Orozco fue declarado culpable por ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias, delitos derivados del robo de terrenos propiedad del municipio de Aguascalientes. Sí, esos donde caben 100 casas de interés social y que todavía rentan parte a una farmacia Benavides. Y como todos los delincuentes, Martín Orozco pretende desviar la atención y hoy se dice perseguido político. ¿Habrás visto semejante desfachatez? ¿Acaso crees Martín que nadie se acuerda cómo creaste la asociación civil Fluideo para robarte a esos terrenos? ¿Crees que no hay evidencia que la misma la integraste hasta con tus hijos, por entonces menores de edad, sin vergüenza? Tan sabes que eres un ladrón que el 30 de septiembre de 2022, a las 11 de la mañana, a unas horas de vencer tu mandato, exigiste no se reactivar el proceso penal por el que hoy te han condenado. Exigencia en la que contaste con el apoyo del fiscal Jesús Figueroa, quien presentó en esa mesa una burda estrategia jurídica que incluía no moverle al asunto. ¿Ya se te olvidó Martín que te fue negada de manera rotunda esta absurda propuesta para torcer la ley en tu beneficio? De lo que también te acuerdas Martín es que tras esa negativa te fuiste a emborrachar a una cantina y posteriormente al restaurante Mochomos, donde terminaste tu administración en completo estado de ebriedad. Hoy el brazo de la ley te está alcanzando. El robo de los terrenos es apenas la punta del iceberg. Te falta responder, entre otros muchos delitos, por la desaparición del pepenador que se metió a robar a tu casa. Asunto que ya está en manos del gobierno federal. Pronto vas a tener noticias Martín.